Se ha conado este paisaje, un santa vecino entero Asomado a la barranca, mi frentera besa el viento Llevo guitarra en la anca, bien atadita los tientos Mi pata pilló la tierra y chapateando en el barro Se fue reblando en el pecho, el pan caliente mi canto Dale Leo Mi madre fue una cosecha, mi padre Cuando en la tarde desgarran sus violines de verano Mis hermanas las chicharras, soy moco vieja en la costa Soy dorado peleador y la cosecha granel Y soy porrón de San Carlos para calmarte la sed Soy tabi burucullá, besingallo y paraíso Los hitas negras, los guiso También morena, encarnada Y pasaban, hace unos cuantos años pasaban la publicidad de la isla con Hilton Young En inglés No vas a hacer eso cuando se toque estar a cargo de la televisión ¿Estamos? Que si tenés esta canción Hay que tratar de ir También morena, encarnada, soy la tierra trabajada y posta de pescado frito De norte a sur soy cantor, dice Danilo Galay Danilo Galay Y de lo oeste a la costa, de frontera a Catastá De Guillermina a Rufino voy cumpliendo este destino De cantarte Santa Fe Soy poste de Ñandúbal, esquineros de quebracho Y soy la flor de la noche y la vista de tu miedo Soy el llanto de mujer por la cosecha perdida Soy la esencia de tu vida Santa Fe De mi querer